Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a jugar Pánico 2 Vamos a ver que me toca Oh my god, me toca ser el asesino O sea, tengo que eliminar a todos los jugadores Uh, no, 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 no Esta es la primera vez que lo juego Así que chicos, vamos a ver como nos sale esto A ver, jugadores vivos 4 Y tenemos que matarla Pepe, despeciada, no te vayas, vamos a matarte Oh my god O sea, pero siento que es muy lento ¿Cómo así? ¿Cómo así? Necesito atraparse, no te vayas, ven Ven tú, ven tú A esta sí, a esta sí la vamos a atrapar Ven, no te vayas Es muy escurridiza esta chiquitina Ven que necesito matarte Oh my god, no he matado a nadie todavía Todavía no he matado a nadie Por favor, déjense matar Vamos, vamos, vamos Tenemos que matar a alguien, por favor Vamos, toma esto, toma esto Uy, decimos años Sí, 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 le quitamos una vida chicos Vamos, tú puedes Esta otra es escurridiza, por Dios ¿Por qué son tan escurridizos? Ven, 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 ven No te vayas Ven, necesito atraparte Necesito matarte Deja que te mate Oh my god ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se me están escapando Se me están escapando Ahora sí que estoy entrando en pánico Por eso se llama así este juego Necesito agarrarte Ya lleva como una papa Ven, deja esa papa Ven, déjate matar por favor Oh my god Vamos, tú puedes Mátalo, mátalo Ok, ok, ok No, 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 no Ok No Se me fue Se me fue Oh my god ¿Por qué se quedó así? ¿Quiere que la mate? Toma esto Uy, ya le quedó una sola vida chicos Una sola vida Tenemos que matar a cuatro Y no hemos matado a nadie todavía La verdad es que no estoy muy buena en este juego ¿Qué está pasando? ¿Hay algún truquito? No lo sé Vamos Ella está como Ay, ya La matamos, la matamos Lo siento amiga Lo siento Pero es que el juego me provoca matarte Uy Necesitamos agarrar esa escurridiza Esta calvita Calvita Ven Ven que te vamos a atrapar Esta pelona ¿Dónde está la pelona? Se nos escapó la pelona Pelona vuelve Regresa pelona Necesitamos matarte Oh my god Se fue la pelona Aquí hay otra Vamos a ver chicos Es que aquí hay Demasiados pasillos O sea Y tú vas completando los alimentos Y pues Ahí se logran escapar Vamos a matar a este Ay Yo no, no Se está tapando Se está escapando Le quitamos una vida Miren otra aquí ¿Qué le pasó? ¿Qué te pasó? ¿Me dieron? ¿Qué? Vamos Vuelve Vuelve Funciona Funciona ¿Qué le pasó a este robot? Se pisó Oh my god Yo no sé Yo no sé ¿Qué le dio? Chicos Por favor Por favor Alguien ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para yo poder matarla Porque no la encuentro Uy Mírala aquí Mírala aquí Oh my god ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es bastante curioso Parece que no es tu primera vez jugando esto Porque se sabe todos los pasillos Mientras yo ando perdida En el espacio No es posible Me tocó jugar con uno muy experimentado A veces pienso que es Cuando estoy en los pasillos Como Como que se está escondiendo por la comida Pero no Es que las comidas las van cambiando Cada cierto tiempo Para que así se te vuelva un poquito más complicado El tú poder completar La misión De Completar los alimentos Ay Miren allá ¿Dónde está? Miren allá ¿Dónde está? Vamos a perseguirla Dios mío ¿Cómo es posible? ¿Dónde está? Otra vez se me perdió No es posible Se me perdió Chicos No la veo Ahora sí que no sé dónde está ¿Dónde está? Chiquilla Chiquilla No sé así Chiquilla Ven Voy por ti Te voy a atrapar Oh my god ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo Chiquilla Vuelve Chiquilla Regresa Solamente te voy a contar Una historia No te voy a hacer daño No te voy a hacer daño Por favor regresa Solo quiero conversar contigo Te voy a contar una historia Muy famosa Que necesito saber Así que regresa Por favor No está No está Chicos Ahora sí que estoy Estando en pánico Se me está acabando el tiempo Seguro que esa chiquilla Ya está completando Todo su pedido Uy Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Ven Regresa Dejate atrapar Oh my god Viene sus tres vidas intactas O sea No la he podido atrapar Ni en un segundo Vuelve Vuelve Descrasquera A ver Si le doy al botón La Se activa la aspiradora Pero la vez Es que no estoy Vuelve No te me escapas No te me escapas Ven Ay no Lo completó Lo completó No No my god Se salvó No chicos Ahora Le toca a Este ser el asesino A ver O sea No me tocamos ser al asesino No No Aquí tenemos que buscar los alimentos Para que podamos escapar Y Tenemos que Ver en los escáner Que tenemos que conseguir A ver No hay tan cerca Está cerca Este asesino Vamos a ver en los escáner Que es lo que tenemos que buscar Aquí tenemos que buscar Eye drums Patata Y Hamburguesa Bueno Vamos a buscar La patata Tiene que estar por aquí Yo no me acuerdo Verdad que sí chicos Porque Aquí es como de la verdura Uy Aquí está la cafetería Y aquí tenemos una hamburguesa O sea Ya por lo menos Tenemos La primera cosa Así que vamos a ponerla En el escáner Uy Este no es Este no es el escáner Este es Este es Ok Aquí tenemos La hamburguesa Nos falta La patata Y la eye procs Que no sé Que es eso Realmente Pero yo espero Que la podamos conseguir Esta es la patata Uy Por esta patata Es súper Pero súper grande Vamos a ponerla Por acá chicos Para que podamos Completar esto Y así nos podamos salvar Porque si no Pues nos vamos a quedar aquí Ahora ¿Dónde estará Los O el eye drops Que la verdad Que no sé Que es Dios Aquí simplemente veo agua Pasteles Papel higiénico La verdad Es que no sé No sé ¿Qué es esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo que necesito No lo sé No lo sé No lo sé A ver Aquí está Este es el área De los dulces Sí Este es el área De los dulces Ay chicos No encuentro Lo que estoy buscando Ya me estoy desesperando Estoy entrando En pánico Ya encuentra Un escáner Ok Ya lo encontré Y encuentra Y escanear Los artículos necesarios Gotas de ojo Bueno no sé La verdad A qué se refiere ahí No lo sé Vamos a buscar Nuestros Nuestros ingredientes No los veo Yo creo que sería Ahora chicos De que vayamos A otro escáner ¿Será? Y miremos Qué otra cosa Podemos conseguir Porque la verdad Está un poco complicado Y no encuentro Eso que se llama Eye drops La verdad Es que No sé No sé No sé No sé Aquí hay palomitas Y todo Y aquí necesitamos Cereal y pan Cereal y pan A ver Aquí No esto Ah ¿Qué es el pan? El pan está aquí Ok Ya tenemos el pan Vamos a poner el pan aquí Muy bien Vamos a buscar el cereal Ay Aquí viene Aquí viene Este desgraciado ¡Core! 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 ¿Aquí dónde está? Ay Se me está Todavía me viene Me viene siguiendo Me viene siguiendo Me quiere matar Vamos a cogerlo Ok Vamos a ver Que lo podemos completar Vamos ¡Rápido! ¡Ay! No, no, no Me quito una vida Me quito una vida Me quito una vida Estoy muy encranciado Uy Todavía está por aquí Vamos Corre, corre Pero yo siento que cuando Yo era la asesina Eran más rápidos Ya lo completamos Es muy bien fácil Me quito una vida Me quito una vida Pero ¿Cómo así? Por Dios No, no, no Esto es trampa Esto es trampa Aquí Pan Leche Y no Lo vi bien lo otro Oh my god Chicos Yo solamente me quedo una vida ¿Cómo vamos a completar esto? Se supone que tengo que completar Tres escáner Pero Con una vida Yo lo veo casi imposible Ahora sí chicos Que necesitamos Un milagrito Necesitamos pedirle A la Virgen De la Altagracia Para que nos salve Para que nos salve A ver Todavía no encuentro nada Por aquí Oh my god Oh Por aquí no se puede entrar A ver Oh No sé chicos ¿Qué es esto? Estoy un poco perdida Me he perdido En este mega supermercado Me he perdido El asesino Ha estado conmocionado Por 10 segundos O sea que Hay alguna manera De poner el asesino No sé Que se ponga Conmocionado ¿Verdad? Aquí tenemos Una sandía Nos falta el pan Y la leche ¡Uy! ¡Core! 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 ¡No hay otro pan! ¡No hay nada! Aquí está Está desgraciado ¡No, no, no! A ver, a ver A ver Ok Ya se fue Ya se fue Ya se fue Ay no, no, no Chicos Esto está complicado Me faltan demasiadas cosas No he podido completar esto Ok Aquí tenemos el pan Tenemos que ponerlo ya De nuevo A ver Y no encontré La gota de los ojos No sé dónde está Y nos falta también La leche Necesitamos Encontrar la leche Y la gota de los ojos No sé La verdad La verdad es que Estoy complicada Ya la verdad es que Estoy entrando En súper pánico Porque no tengo Los ingredientes El tiempo se está acabando Este Robot Malvado Está Muy mal Aquí está la leche ¡Viva la leche! ¡Uy! ¡Coremos la leche! ¡Viva la leche! Vamos a llevar la leche Al escáner Y yo creo que Este era el último Que nos faltaba O sea Estamos casi completándolo La verdad es que Pensé que iba a ser imposible Porque tengo una sola vida Pero bueno chicos Lo estamos logrando Poquito a poco Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos rápido Por la leche Por la leche Antes de que venga ¡Uy! Sí lo logramos Ya tenemos dos escáner Solamente nos falta uno Oh my god ¿Qué es esto? Esto es una botella de agua ¿Necesito una botella de agua? La verdad es que no recuerdo O sea Una botella de agua Que me habían pedido antes Oh my god chicos La verdad es que no recuerdo Ay ya me hice mi envidio Mi memoria está muy cortita Ya no recuerdo No recuerdo nada A ver aquí ¿Qué es lo que necesito? ¿O artículos? No nada de esto Nada de esto Este no es el escáner Cogí el escáner incorrecto Oh my god Y la verdad tampoco recuerdo Si es agua Que necesito llevar A alguien Por favor Ay aquí está el desgraciado No vamos Curri 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 Oh my god Siento que ¿Este es? ¿Será este? No ¿Este es? ¡Ay! ¡No! No, no, no Me mataron ¡Me mataron! No dejé chicos El video de hoy No olviden darle like Suscribirse Y nos vemos en un próximo video Bye 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 Bye